Hay más noticias del Congreso con Fernando Fraquelli porque el vicecanciller italiano fue recibido por una comisión. ¿Con qué objetivo? Así es, Patricia. De analizar las relaciones bilaterales de Argentina con Italia, la comisión de amistad con Italia que tiene el Congreso Nacional, que preside la diputada de la nación Claudia Giacone del Frente para la Victoria por la provincia de Santa Fe, se reunieron ayer en la Cámara de Diputados y si les parece compartimos las siguientes notas. ¿Cómo están las relaciones entre Argentina e Italia? Son buenas, siempre fueron buenas. Nosotros queremos mejorarlas y hacerlas concretas con proyectos comunes. ¿Cómo espera esta reunión con los parlamentarios argentinos? Aquí estamos en la Casa de la Democracia. Sabemos todos que la democracia es una conquista continua en ese sentido. Sabemos que nos podemos ayudar mutuamente porque la libertad de las personas y la protección de la vida es algo sobre lo que tenemos que trabajar continuamente. Y el problema común es vivir hoy en la globalización. La globalización es un proceso muy violento y sabemos que podemos llevarlo adelante y salir adelante con la solidaridad, con la política social y en este concepto de vida común entre las naciones. Estuvimos hace un mes prácticamente con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en Roma, en la Farnesina, visitando al vicecanciller. Y la verdad que lo que nosotros sentimos es todo el volumen que puede agregar la diplomacia parlamentaria a las relaciones binacionales. Y en ese sentido destacar sobre todo la gran voluntad política que tiene este país hermano de Italia con respecto a los derechos humanos. Porque fue ayer la tercera entrega de archivos desclasificados que tenía la embajada hacia nuestro país y creo que también es algo que tenemos que destacar. Es uno de los puntos fuertes de nuestro compromiso y relacionamiento.